Sí, creo que es una final donde se aprovechan las ocasiones de gol, donde hubiéramos podido haberlo liquidado ya de hace un rato, pero bueno, creo que eso es el fútbol, se brinda un lindo espectáculo y bueno, gracias a Dios un título más. Bueno, vos entraste e hiciste tu parte también, como se dice, ¿no? Sí, creo que es así, eso es el trabajo que tiene que hacer, con responsabilidad y bueno, lo bueno es que se sumó. Las finales se ganan y bueno, lastimosamente nos quedamos en los últimos minutos, pero yo creo que nunca pasamos dos horas para decir que no estuvimos bien merecidos a este campeonato. Bueno, Dino, una final de este partido. Sí, 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 yo creo que la gente tiene que ir contenta, tiene que ir feliz a sus casas porque vio un buen espectáculo más todavía sobre el final del partido. La verdad que la primera parte del proyecto llegamos, fue sufrido un poco, pero los campeonatos no tienen sustitutos, así que con mucho entusiasmo para seguir trabajando, para tratar de llegar a los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional. Sí, veníamos bien, y bueno, metieron un gol y eso entusiasmo al equipo contrario, pero por suerte teníamos la diferencia hecha y bueno, como te decía, los campeonatos no tienen sustitutos, así que a disfrutar. Y gracias a Dios se nos dio de vuelta, es muy sufrido, pero así el fútbol, contra un equipo muy fuerte, no nos esperamos de menos. Hoy culminó, creo, de la mejor manera, en un partidazo, creo que Guaraní como Atleti se han preparado de la mejor manera, han demostrado por qué. Cuando se ha llegado a la final, bueno, Atleti se quedó con el campeonato por segunda vez, lo que es la que le represente de la mejor manera del departamento de Japón. Bueno, ¿cuándo más o menos hay una fecha estimativa para empezar? No hay, creo que ahora, mañana de inmediato vamos a hacer la comunicación correspondiente de nuestro representante, y después ya a partir del 20 de este mes, llega a criterio de la APF de convocar a los clubes campeones para la organización de la segunda etapa.